Uh, sé que como se me lea Eres ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas Acima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando vaya a incendiar Tiene una empresa chispa que quema transistores Y bebe de un elixir y enciende sus favores Salió a la disco a bailar una diva virtual Chequea como se me lea Chequea como se me lea Chequea como se me lea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Te encendía, con la sangre ahí prendía Cuando quiere ver la luz del día No trago club en esta noche anda perdía Su sistema está sustitivo calentándose Desde que su frecuencia está sintiéndose Sando oído por el borrón le despertándose Robótica en la pista está viciéndose Exhaló a la disco a bailar una diva virtual Chequea como se me lea 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 Se esconde la energía, cautiva mis sensores, los mete a la controle, cuando vea incendia Tiene después esa chispa que te matan sus flores, mi bebé es un elixir que enciende sus motores Salga la dispa bailar una viva virtual Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea Cantillo, estamos trabajando por encima de sus expectativas De eso se trata Algunas tenemos luz antes que todo sucede Siempre voy a vivir ahí No mire pa' mi galaxia Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea